Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 97 El Señor reina, alegrese la tierra, regocíjense las islas numerosas. Lo rodea una nube tenebrosa. Justicia y derecho son la base de su trono. Va avanzando un fuego delante de él, que alrededor devora a sus contrarios. Sus relámpagos iluminan el mundo. La tierra lo contempla y se estremece. Los montes se derriten como cera ante el que es amo de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Se avergüenzan los que adoran ídolos, los que se jactan de cosas estúpidas. Todos los dioses se postran ante él. Sion lo ha oído y se regocija. Se festejan los pueblos de Judá a la espera, Señor, de tus sentencias. Porque tú eres Señor Altísimo en toda la tierra, que destaca muy por encima de los dioses. Amados del Señor, odien el mal, pues él cuida las almas de sus fieles y los libra de manos de malvados. La luz ya asoma para el justo y la alegría para los de recto corazón. Alégrense justos en el Señor y den gracias a su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, el día ya ha terminado. Las estrellas se embellecen el cielo con su brillo y yo estoy delante de ti para darte gracias por cada momento vivido, por cada persona con la que compartí y porque a todo momento puedo sentir tu milagrosa presencia en mi vida, guiando mis pasos, llevándome por el camino recto y librándome y protegiéndome de todo mal y de todo peligro. gracias, amado Señor, por iluminar la senda de mis hijos. Gracias, amado Señor, por la paz que les regalas a ellos. Gracias por todas las cosas bellas que tú les das y por todas las bendiciones que tú derramas en sus vidas día tras día. Amado Señor, te pido que en esta noche seas tú cuidando el sueño de mis hijos y el mío y dándonos un descanso placentero y vigilado por tu mirada misericordiosa. Por favor, amado Señor, rodea nuestros hogares con tu manto y líbranos siempre de todo mal. Te pido, mi amado Rey, que en esta noche podamos experimentar la paz y la serenidad que sólo da tu presencia. Te suplico que liberes nuestra mente y nuestro corazón de las angustias y preocupaciones y que nos permitas un nuevo amanecer con mayor fe y optimismo para poder enfrentar y vencer por sobre todos los problemas que podamos estar viviendo. Amado Padre Celestial, tú eres todo para mí y sé que sólo con tu ayuda podré alcanzar aquellos milagros por los que tanto estoy orando. Te pido que seas tú quien dirija siempre mi caminar y me permita superar las pruebas, las dificultades y poder alcanzar una vida de alegría, salud, bendición económica y espiritual. Amado Señor, gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que tú siempre estás a mi lado. por favor, ilumina esta noche y si es tu voluntad concédeme la dicha de un nuevo despertar y en tu sagrado nombre ayúdame a vivir un nuevo día de conquistas, bendición y lleno de tu gozo y de tu alegría. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama.